Zahori El duende Zahori es un ser benévolo de la mitología cántabra, de un tamaño pequeño y aspecto desaliñado, moreno, con una cara redonda, nariz larga y afilada, ojos negros y pelo rubio, con una voz ronca, como si estuviera enfadado, pero en realidad es muy alegre y su risa es larga y burlona, cuentan que viste una zamarra roja y siempre anda corriendo de un lado a otro, este ser es muy conocido por su gran capacidad de orientación y sobre todo, por su instinto para recuperar y encontrar todo tipo de cosas, por lo cual si una persona ha perdido algo, tiene que lanzar un pequeño salmo para invocarlo, si la persona que lo invoca es buena, el duende llega velozmente a escuchar la petición y este pondrá todo su empeño en encontrar el objeto perdido, ya sea un colgante o una oveja, un perro o una diadema, por lo cual tras escuchar con atención la descripción del objeto o animal perdido, hace una indicación al que lo invocó para que le siga, pero en lugar de dirigirse rápidamente y por el camino más corto, guía al invocador por caminos angostos, dando muchos rodeos, de este modo, comprueba la voluntad de encontrar el objeto y la confianza del invocador, si ve que este empieza a impacientarse y a dudar, el duende desaparecerá de repente, sin embargo, si el que le sigue es un niño o anciano que empieza a cansarse, no tiene problemas en cargarle a hombros, pues pese a su apariencia es muy fuerte, a pesar de su bondad, no es un ser al que convenga enfadar o llamarlo en vano, pues existe la historia de un pastor que, estando en el pueblo tomando unas cervezas, le invocó para que encontrase dos ovejas que no había perdido y comenzó a burlarse de él, el duende le preparó una broma por la que ser pastor perdió el rebaño entero, encontrándolo todo salvo las dos ovejas que había reclamado en un principio y quedando en ridículo ante todo el pueblo.